Por fin una secuela buena Mortal Kombat Legends Battle of Death Rounds es la secuela de Scorpion's Revenge Y si eres seguidor desde hace tiempo de CinePR, sabes que aquí somos fanáticos de esta franquicia de videojuegos Les hemos hecho Top 5 en 3 minutos o menos, las películas que nunca vimos, Final Explicado Y hemos reseñado la película del 95 y la más reciente, así como Scorpion's Revenge Y si no han visto mi reseña de Scorpion's Revenge, les recomiendo que lo hagan antes de ver esta Porque si bien como fanático de la franquicia me gustó una de las fallas que tiene la primera parte Es que en vez de ser un spin-off en concentrado en Scorpion, rehicieron el primer Mortal Kombat Y cambiaron mucho del lore en esta adaptación, cosa que no necesariamente a mí me gustó ¿Por qué? Porque le quitaron el enfoque a otros personajes Y esta secuela hace todo lo contrario Esta secuela se enfoca en los personajes que se tienen que enfocar Y deja a Scorpion y a Sub-Zero como un side story que complementa la historia Y por fin, honestamente, tenemos una buena secuela de Mortal Kombat Para el que no sepa, esta película está basada en el juego Mortal Kombat 2 Aunque tiene elementos de Sub-Zero y tiene elementos de Mortal Kombat 4 Y también tiene un poquito de Mortal Kombat Deception Pero de eso voy a hablar después Y esta historia se enfoca mucho en Liu Kang y en Raiden Que es lo que debió haber pasado en la primera parte Sin embargo, al hacerlo en esta parte De cierta forma, en retrospectiva, eleva el primer filme Ya que esto, ver los back-to-back de estas dos películas Debe ser maravilloso Si eres fan de Mortal Kombat Y esta película animada hizo un gran trabajo en mantener la esencia del juego Con los X-rays Con las técnicas Los ataques que usan los personajes ¿Verdad? Mantener las rivalidades entre ciertos personajes Introducir otros Y también con el power level de cada uno Eso sí Las heridas Pues eso no me encantó En el hecho de que a veces herían a un personaje Específicamente en el caso de Sonja Y después la veían en la otra escena Como si nada Ahí pudieron mejorar La animación es exactamente igual que la de la película anterior Así que Si esperaba algo un poquito mejor Das on you Es una animación servicial Vamos a ponerlo así ¿Y servicial para qué? Para la historia que lleva este filme La cual me encanta Hasta el último acto ¿Por qué? Porque la historia En vez de simplemente contar Los eventos de Mortal Kombat 2 Decide irse un poquito más lejos Y durante toda la película Uno ve elementos de Shinnok Que sale en Mortal Kombat 4 Y a mí no me molesta eso Porque Shinnok se supone que iba a salir en Mortal Kombat Annihilation En una escena básicamente post crédito Si quieres saber más de eso Ve las películas que nunca vimos de Mortal Kombat Te recomiendo ese video El punto es que ese arco de historia Lo debieron haber dejado para una tercera película Y no meterlo aquí forzadamente Se siente forzado Se siente saturada la película Y al final Todo lo que tiene que ver con el segundo torneo Está espectacular Todo ese arco de historia Todos los personajes Son ya Johnny Cage Jax Raiden Luke Hasta el mismo Striker Kitana Todo eso está súper bien Shang Tsung Shao Kahn Todo eso funciona muy bien en esta película Y hasta cierto punto El arco de historia de Sub-Zero Y Scorpion También lo manejaron muy bien Pero eso lo debieron dejar más Como un elemento El estilo Sub-Zero El juego Mythology Mortal Kombat Mythology Sub-Zero Y no tratar de recrear Una nueva historia Entonces de momento Morte del Kamidogu Que es algo de Mortal Kombat Deception Y su Jinko Trataron de meter demasiadas cosas al final Y hasta cierto punto Eso le restó tanto el filme Porque Todo lo demás Estaba fluyendo tan bien Y de momento Vencer a Chino Así Porque si Para una tercera parte Hubiera sido cool Ver estos elementos No necesariamente Para esta parte A diferencia de Scorpion Revenge Que era obvio Que iban a hacer una secuela Siento que Se cortaron las patas Y Y no sé que van a hacer No es que sea muy difícil Porque pueden hacer The Deadly Alliance Y van a hacer Armageddon Van a hacer mil cosas A menos que quieran brincar Directamente a Crónica El final me dejó un mal sabor Pero Ese es solamente Como un 20% De la película Todo lo demás Me pareció muy bien Me parece que es una buena secuela Los fanáticos de Mortal Kombat Van a estar Más que satisfechos En mi opinión Es mejor Que Scorpion Revenge Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Mortal Kombat Legends Battle of the Rounds Una B Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esto fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima Mortal Kombat Legends Battle of the Gro- The rap El